No sé lo que pasa, aquí estamos míos Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh, 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 uh Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo